Bueno, estamos con Juan Carlos Clos, Intendente de Basencam, candidato ya, no precandidato, candidato por el Frente Justicialista que viene de la provincia a senador por el Departamento Paraná, Diego Jacob, por la Senaduría Suprema. Bueno, ¿cómo están recorriendo el Departamento? ¿Qué actividades? Vamos a empezar por lo más general, ¿qué están haciendo en este momento para tratar de consolidar lo que fue una buena elección a nivel global con un poco más de 3.000 votos de diferencia a favor de la fórmula judicialista? Sí, estamos de recorrida hoy en Crespo, hoy de mañana estuvimos en Paraná acompañando al vicegobernador en lo que es el complejo Verdú, donde hay un hermoso proyecto para seguir trabajando ahí, así que lo acompañamos y bueno, de ahí nos vinimos a Crespo a acompañarlo a Luis Armán, fuimos a visitar varias familias y charlar, intercambiar preguntas y cosas que quieren saber los vecinos y bueno, también con Diego ya aprovechamos para venir a visitarlos acá al canal. ¿En dónde está enfocando ahora el voto? ¿Cuál es el voto que le interesa en este momento a la candidatura a la Senaduría? A ver, si bien estamos, nos enfocamos a todo el ciudadano, digamos, del departamento, tuvimos, yo creo que un gran acompañamiento, yo creo que ha sido histórico la diferencia que se han sacado por más de 33.000 votos en el departamento, yo creo que, si no mal recuerdo, la diferencia que más hubo fueron 11.000 votos, esta vez la diferencia entre nuestro espacio y la otra lista, hubo más de 33.000 votos, ahora eso no da para que con Diego nos quedemos cada uno en nuestras localidades a descansar, al contrario, hemos estado acompañando al gobernador en cada actividad, a cada candidato donde nos invita a acompañarlo, a visitar los vecinos y a intercambiar preguntas, ideas, acá estuvimos en el cuartel de bomberos hasta hace un ratito charlando con Diego y los integrantes de la comisión, digamos, cosas que necesitan y que, si Dios quiere y la Virgen, cuando estemos ahí podamos ayudarles a gestionar, bueno, eso es lo que estamos haciendo, continuamente yendo a juntas de gobierno, a las localidades, donde se ganó a reforzar y donde se perdió trabajar para poder ganar, ¿no es cierto? O sea, en Crespo trabajar para poder ganar, aquí fue una diferencia importante, voto en contra. Sí, digamos, si bien yo hablaba con Luis ahora mientras visitábamos los vecinos, yo creo que, por ahí se dice Crespo una diferencia, votaron más de 14.000 personas acá en Crespo y la diferencia son 700 votos, yo creo que realmente es más chica a otras localidades, si usted hace el porcentaje, entonces yo creo que está muy cerquita Luis de lograr, recorriendo esos casi 5.000 votantes que no fueron por distintas razones o por la edad o porque han tenido un motivo, entonces han hecho un estudio del padrón y están visitando a toda esa gente que es que lo hay que hacer, invitarlos a que en esta vayan a votar y puedan lograr ese triunfo que lo del gobernador en la provincia fue una diferencia por más de 160.000 votos, yo creo que, y esto no quiero que se tome, digamos, como soberbia, pero creo que va a ser aún mayor en el 9 de junio porque ha demostrado Bordé ser un gobernador serio, responsable, ha ayudado a todos los municipios, no importa el color y yo creo que esto se vio reflejado en esa, digamos, cuando se hacían las mediciones, usted le hacía una medición y le daba que la imagen superaba el 60, en unos casos los 70, pero uno se hacía la pregunta, ¿pero será que lo va a votar? Porque esa era la incógnita que teníamos muchos, una cosa es decir sos bueno y otra cosa es que te vote. A Gustavo Bordé decían que la imagen les gustaba pero también lo reflejó en la urna y yo creo que por ahí es una lástima no tener esa coordinación, digamos, lo que sea gobernación, en el caso nuestro la senaduría y poder que coordine el gobierno de Crespo, o sea, digamos, justicialista para poder lograr traer muchas cosas a Crespo. Diego, en la campaña, bueno, ¿qué aporta el candidato suplente? Acompañar al candidato titulario, entre los dos, tomar nota. Claro, obviamente que vamos recorriendo las distintas localidades, los distintos pueblos, si bien uno ya conoce el departamento, conoce muchas ciudades, muchos pueblos, pero fundamentalmente acompañarlo al senador titular en su recorrida, dialogar con las instituciones, como decía Juan Carlos, es una cuestión importantísima, en nuestro caso con las pequeñas comunidades, estar más en contacto con las juntas de gobierno, que muchas ahora en el departamento nuestro van a pasar a ser comunes a otros municipios, conocer la realidad y va a ser el trabajo después del 9 de junio seguir acompañándolo y estar escuchando las necesidades y seguramente planteándosela a Juan Carlos que va a ser el senador. Claro, ahí, digamos, como senador suplente, alguna idea de actividad específica más allá de decir, bueno, el senador titular por alguna razón no está más y tiene que reemplazarlo. ¿Va a haber algún tipo de actividad posterior si llegan a dejarlo? Creo que con Juan Carlos hemos coordinado una buena, y hemos armado una buena relación, si bien nos conocíamos poco de los actos, de los encuentros de la militancia, digamos, armamos una buena relación, somos dos personas de trabajo, somos dos personas que empujamos fuerte, no somos de quedarnos quietos adentro de un escritorio o en algún lugar, entonces mi trabajo va a ser acompañarlo y en lo que él necesite, si yo le puedo dar una mano, un asesoramiento, algún consejo, vamos a estar trabajando en eso y también lo que yo le pueda aportar para que la gestión de Juan Carlos como senador, después del 9 de julio, sea una gestión que sirva para el departamento, para todo el departamento, para una campaña, para todas las comunidades, creo que ese va a ser el aporte y el trabajo que vamos a ir llevando en conjunto. Juan Carlos, en la delivio de la entrevista previa de Aspaso, usted me había comentado que había una especie de división de tareas, usted no se metía en Paraná, en la jauría de Lobos, que había estado por ahí, y trabajaba más en el interior, recién comentó que había estado con el vicegobernador y candidato a intendente en una actividad, ¿qué pasó? ¿Se atrevió ahora a meter ese elemento o cómo fue la historia? Sí, cuando en ese momento que fuimos invitados a la charla acá, yo le dije por una cuestión que en su momento eran seis o siete precandidatos. Entonces, si bien yo estoy acá gracias a Beto Bal, en el sentido de que siempre fui apoyado tanto en la gestión como en esta decisión de trabajar por la senaduría, lo veía que no era prudente ir a Paraná y manifestarme hacia él cuando había seis o siete compañeros más que estaban jugando. Ya en esto, que están derimidas las PASO, sí, digamos, donde él me solicita, me manda invitación, voy, como así también he ido a la sesión al primero, ahora estoy invitado para ir a bajada, digamos, donde se nos invita, ahí estamos, siempre que sea para evacuar dudas, para charlar, para ver qué forma de trabajar vamos a tener. Yo recién decía cuando pensaba mientras hablaba Diego, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar y somos elegidos para trabajar por el departamento y sabemos el departamento que tenemos, es un departamento complejo, un departamento donde hay treinta y seis juntas, hay trece ciudades contando la de Paraná y se sobreentiende que, digamos, si queremos hacer las cosas bien no es tarea para uno solo. Entonces, la idea es esa, repartiendo tareas con Diego, tanto, digamos, él con las juntas de gobierno, yo con los municipios y con las instituciones y poder realmente ocupar ese lugar como de importancia que tiene el departamento, como siempre digo, ayudar a gestionar, no mentir, a decir, voten, voten, no es que si llegamos, no, seamos claros en eso porque sabemos el lugar donde vamos a ir a estar. Nosotros estamos para acompañar leyes a nuestro gobernador, estamos para acompañar a instituciones a gestionar, acompañarlos en un proyecto, acompañarlos en un pedido, ahora tienen que saber que nosotros no tenemos decisiones para hacer. Entonces, por ahí hay que saber interpretar eso. si alguien me dice a mí, Clos, si usted llega nos va a dar esto, no le voy a mentir, le voy a decir la verdad, mi despacho va a estar abierto para ayudarlos a gestionar, a recibir ideas de proyectos, esto, como yo lo he dicho siempre en el municipio, a mí, mi localidad me ayudó cada día que pasaba a ser mejor intendente porque te llaman por un pozo, te llaman por una vereda, te llaman por una luminaria y yo creo que en este lugar también todos aquellos que gracias a los medios nos escuchan es la forma que nos pueden ayudar a ser mejores legisladores o un buen legislador es ayudándote porque hay muchas personas que tienen muy buenas ideas y que no tienen por ahí la posibilidad de estar en el lugar que nos puede llegar a tocar a nosotros, ¿cierto? Y de ahí sí, yo he demostrado en estos siete años trabajar a puerta abierta como le digo yo en mi despacho y lo mismo quiero hacer si Dios quiere ir a la Virgen después del 9 me toca estar en ese lugar. Siempre digo con respeto, con educación, con los tiempos que uno puede tener van a encontrar en nosotros con Diego un despacho para poderlos recibir y poderlos ayudar. Ahí, bueno, le voy a tomar un par de cuestiones. Una es el discurso que hoy tiene la gente de Camiemos a tiros en heredas y los candidatos a nivel provincial en medio que han recibido el golpe que han sido las PASO y de pronto empiezan a pegar muy fuerte sobre cuestiones que ellos entienden que el gobierno es responsable. la tarifa eléctrica hablan de problemas de inseguridad con estadísticas que están dando como que la provincia estaría peor que a nivel o por lo menos el promedio a nivel nacional y, bueno, una serie de cuestiones en las que ellos dicen bueno, acá no se está hablando ni se está resolviendo cuestiones como déficit fiscal, caja de jubilación y una serie de temas. No le voy a pedir punto por punto esos temas pero por lo menos ese discurso usted está notando que entra y golpea ¿tiene que salir a dar explicaciones como candidato a senador a los lugares a donde va? No. A ver, lo de la tarifa eléctrica es una respuesta rápida. El desfasaje de la energía que tuvimos nosotros fue del momento que en el 2016 el gobierno nacional dolariza la energía. Entonces, a ver, no es culpa provincial el tema pero a ver, es un debate que tenemos que trabajar para que las pymes las pequeñas industrias y las grandes puedan tener digamos cómo poder seguir porque oye a ver, yo lo hablo en mi caso yo tengo un emprendimiento familiar de panadería y fábrica de pasta y los dos factores que más me impactaron son la luz y el gas. Entonces, sabemos que impactó ahora lo de la energía es netamente esto y nos han explicado digamos no es que la provincia aumentó digamos es el problema fue en el 2016 no recuerdo fue en diciembre del 2016 donde se dolariza y ahí tuvimos el gran impacto pero no eso no quita que cuando nos toque estar en el lugar tengamos que debatir esos temas a ver cómo buscamos las formas que los emprendimientos a los que son hoy las pymes son la mayor generadora de mano de trabajo yo siempre doy este ejemplo nosotros en la panadería entre mis hijos yo tengo cuatro hijos varones tengo un empleado y mi señora y mi nuera que trabaja y usted dice y hacen tres cuatro bolsas pero son seis personas que trabajan entonces fíjese si ahí no tenemos que prestar atención a ver cómo podemos reducir pero bueno son temas que si Dios quiere y la Virgen cuando nos toque estar en el lugar donde tenemos que estar a ver cómo nos reunimos cómo trabajamos sobre esas cosas qué beneficios le podemos dar lo mismo con el tema de los impuestos ¿no es cierto? con chavos que hemos tenido mantener a ver cómo podemos beneficiar esos sectores que son los que primero generan mano de obra ¿no es cierto? ahora obvio estamos en campaña pero yo no soy de los de buscar culpables yo me preocupo más por buscar soluciones que es lo que me parece que tenemos que buscar hoy están cerrando muchos emprendimientos muchos emprendimientos que que han estado por año así como digamos a algunos no le impacta tan fuerte y a otros yo le digo en el rubro nuestro nos impacta directamente está bien somos un grupo familiar entonces al tener un solo empleado y con todos los de la ley como se dice pero bueno pues somos un emprendimiento mis hijos se tienen que conformar con lo que se puede dar la cuestión es seguir este emprendimiento de 20 años no dejarlo ahora realmente le digo nos ha impactado porque los costos han sido muy elevados si bien dicen si pero el pan aumentó vuelvo a reiterar en estos casos donde los emprendimientos el gas y la energía son uno de los factores principales de consumo ha impactado fuerte pero bueno yo creo que lo que ha demostrado nuestro gobernador en estos tres años y medio de muchas falencias que se han dejado desde el gobierno nacional las ha tomado también el gobierno llamémosle vivienda yo en los primeros cuatro años de gestión nosotros llevamos 50 viviendas a la localidad del gobierno nacional yo en tres años y medio no he podido llevar media ¿me explico? sin embargo nuestra provincia me dio 30 viviendas en esta gestión desde que ya no se largaron programas nacionales el gobierno provincial primero me dio 10 y ahora me dio 20 que arrancan si Dios quiere los primeros días de junio lo mismo con el tema de acción social hay muchos programas que se fueron sacando y que el gobernador los sigue reforzando pero creo que el electorado no quiere escuchar culpable quiere escuchar los que queremos trabajar para dar soluciones yo me detengo en eso cuando me toque asumir es poder hablar con las entidades con distintas comisiones y ver cómo podemos buscarle soluciones no culpables buscando culpables no se solucionan los problemas Diego y bueno por ahí el campo ha votado mucho también desde el 2009 la resolución 125 2013 2015 como productor del área rural y como candidato sentís hoy hostilidades o dificultades por lo menos para convencer para el grupo no la verdad que la imagen del gobernador con la gente del campo realmente ha sido muy buena y muy aceptado ha sido un gobernador que siempre ha dialogado que ha dialogado con las instituciones con los distintos sectores si bien es así también en en las localidades como como Andea San Rafael como un montón de pueblos que son de 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 comunidades rurales ha ganado el gobierno provincial en las elecciones han sido pocas los lugares en 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 el mismo Costa Grande que que nunca nunca ha ganado un gobierno justicialista estas elecciones ha ganado el gobernador así que en eso creo que que estamos tranquilos y seguimos trabajando sabemos que hay un montón de dificultades en el sector agropecuario digamos pero me parece que que ve mucho mejor la la posición de del gobierno provincial que que la del gobierno nacional y por eso es donde confían en el voto nuestro porque el el campo en nuestro departamento es muy amplio no es solamente el gran productor que siembra que cosecha y que se yo está el productor avícola está el productor porcino está el que está integrado con pollo que también se ve afectado por las tarifas eléctricas entonces el departamento nuestro creo que que la erección en la zona rural debe tener mucho mejor los datos del gobernador pero ha sido muy positiva para el gobierno provincial un tema y con esto vamos cerrando que está hoy candente es el tema de las pulverizaciones ha habido un encuentro bastante conflictivo por ahí o bastante ríquido tensionante entre organizaciones de productores y el superior general de justicia explicándoles el tema de los mil metros para evitar las pulverizaciones o tres mil en el caso de las pulverizaciones aéreas llega al cargo en el senado como tiene alguna idea de que va a estar discutiendo en ese tema o candenteando en ese tema representando un departamento donde esas cuestiones tienen dos dos galitas por un lado una gran cantidad de productores y por otro lado mucha gente viento cerca del campo de escuelas etc que también se opone a que le pasen la violeta muy cerca de la casa a ver yo creo hemos tenido gracias a Dios esa visión en ACENCAN de llevar especialistas en el tema para que charlen y todo pasa yo creo que no pasa por si son mil dos mil tres mil o cinco mil metros pasa por la forma como se debe hacer yo creo que acá nos merecemos un debate de que con lo que se trabaja el riesgo que implica como cualquier elemento que se utiliza y que se deba utilizar como se tiene que utilizar con un control usted cuando va al médico lo ve el médico le da una receta y le da la receta como usted tiene que comprar el medicamento ¿no es cierto? y después le da una como lo debe tomar así debería funcionar esto después Diego lo puede aclarar mejor porque él está más vinculado directa pero yo como intendente me ha tocado y llevar a mi pueblo ambas cuestiones lo están como tenemos que ser mediador entre una cosa y la otra ¿no es cierto? entonces yo creo que nos merecemos un debate donde hagamos como debe ser digamos donde tengamos que ir a comprar los insumos donde haya un responsable que nos dé el elemento que estamos para utilizar como lo debemos utilizar y nosotros como Estado tener que controlar el que no lo cumpla y bueno tendrá las sanciones correspondientes ahora me parece desde mi opinión por ahí digamos habrá personas mucho más preparadas para poder debatir el tema pero tenemos que también ser muy cautos porque tenemos que cuidar la salud tanto de los alumnos que van digamos a una escuela la población que hoy sabemos que ha quedado rodeada de chacras ahora la solución no es poner mil o dos mil metros porque sabemos que cuando llueve ese producto va a las napa o va a un arroyo o va al río entonces yo creo que no nos solucionamos el tema con decir bueno a mil quinientos metros no vamos a poder ni fumigar aéreo ni con el mosquito yo creo que es que sepamos lo que están usando nosotros en nuestra localidad tenemos el técnico de medio ambiente que trabaja entonces las personas que están lindantes a la localidad se dirigen a donde está él le dicen qué día van a fumigar y qué es lo que van a fumigar obvio que tenemos una distancia hoy en Asenkan son 100 metros digamos de acorde al viento este que tampoco está hecho por ordenanza es una cuestión de sentido común con los vecinos que están pero me parece que pasa por ahí porque podamos poder debatir esto que el colono también entienda hay una gran franja de agropescuario que lo está haciendo pero hay una importante franja que no ha tomado dimensión con lo que trabaja usted en nuestra zona un fin de semana usted va a dar una vuelta por el campo y ven los cañadones los bidones tirados o ve todavía alguno que no tomó conciencia y lo toma como una chacota y está lavando el mosquito en una cantariza y realmente no es para tomarlo de esa manera es para que tanto el patrón de ese chico o la gente tome conciencia que son productos de riesgo que hay que saberlos usar cómo usarlo y de manera hay un debate me parece que pasa por ahí no tanto por la distancia pero que hay que dedicarle el tiempo que hay que dedicarle porque estamos hablando de producción estamos hablando de muchas de miles de hectáreas que por a veces un apuro de una ley que pueda decir mil o dos mil metros quedan sin producir y esto no quiere decir va a decir ah pero clobos estás en contra no 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 para nada no quiero poner en riesgo la salud de nadie simplemente me parece que se merece un debate serio y cómo poder emplear esas cosas además los países donde se trabaja seriamente estas cuestiones yo en la Argentina no lo estoy notando realmente hay comisiones de expertos de todas las partes en conflicto que se ponen a discutir y a debatir se sientan a debatir los temas generalmente y la ponen a algún informe final que va a parar a los ejecutivos y a los legislativos y muchas veces eso enriquece mucho más que el sí o no el blanco o negro porque sentarse a debatir encuentra respuestas entre lo político y lo científico que es donde uno tiene que encontrar por ahí la respuesta a esta cuestión así que por ahí esperemos que en la próxima legislatura además del asesor que tiene por ahí para estar o cual tema se pueda trabajar con comisiones de expertos amplias que puedan discutir este y muchos otros temas porque por ahí si no nos quedamos en el proyecto de ley ideal que después de la práctica no lo podemos llevar no lo podemos llevar acá no sé si querés agregar alguna cosa en el tema Diego no, sí creo que es un poco como dice Juan Carlos y como decís vos digamos esto se merece una discusión realmente con personas idóneas en el tema que sepan realmente del tema acercando todas las partes acercando todas las partes cuando uno digamos toma esta decisión para mí un poco unipersonal de una persona que delimita una distancia aparecen un montón de aristas y un montón de situaciones entonces nosotros en nuestro caso Juan Carlos como como senador y yo digamos en mi caso como senador suplente si nos llega a tocar creo que lo más importante es el asesoramiento que podamos tener y el trabajo que se pueda dar en ese sentido para para hacer algo que como dice Juan Carlos no perjudique la salud de los habitantes de las poblaciones pero tampoco le perjudique la actividad económica a un montón de gente porque vuelvo a repetirle lo que es el departamento nuestro y es una situación que nos toca nos toca vivir en nuestra comunidad nosotros si tomamos desde Boca del Tigre hasta San Rafael hay 12 kilómetros y tenemos tres escuelas un montón de vivienda y van a ser alrededor de mil mil y pico de hectáreas que no se van a poder producir porque no hay alternativa tampoco para hacer una producción y esas mil hectáreas no son de un productor o de dos son de 20 familias de 30 familias que tienen su actividad instalada en ese lugar entonces creo que lo más importante es tomar sentarse un debate y trabajar en eso me parece que también tendría que haber una situación de decir bueno se plantea bueno son mil metros pero pongámosle un tiempo determinado para que también todos se vayan reestructurando y sabiendo cuáles son las reglas de juego porque de un día para el otro le ponen los mil metros de distancia y el productor que ya trabajó el campo que lo tenía preparado para sembrarle el trigo ella le invirtió y no puede volver a sembrar trigo entonces es una cuestión muy delicada que hay que trabajarlo y hay que tratar de poner las reglas claras para la situación esta bueno muy bien muchas gracias y bueno espero lo mejor durante el resto de la campaña que está terminando muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.